Ante los diferentes avisos meteorológicos y fenómenos climatológicos de la lluvia en Parca, la ilustre Municipalidad de Pozo del Monte mantiene activo el funcionamiento del Comité Operativo de Emergencias COE y los dispositivos ya han entregado las primeras ayudas en localidades del interior para apoyar a los vecinos afectados por este fenómeno climatológico. El equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Dideco realizó su primera reunión de planificación, en la que recibieron al nuevo encargado de la Juntura de Vivermedo y además están planificando la capacitación en la ficha FIBED, ficha básica de emergencia de instrumento que es una radiografía completa de la familia en este momento de crisis. Enviar un saludo a toda nuestra gente de la Comunidad de Pozo del Monte y también un mensaje de tranquilidad respecto a todo lo que viene con el invierno climático. Está desplegado todo nuestro tipo de emergencia, ya hemos recorrido cada localidad, cada rincón, entregando y provisionando también, antes de la caída del agua, mercadería, agua, nylon, también se está generando entrega a la mina en acciones que teníamos ya planificadas y también enviar un mensaje a nuestro Macaya respecto a su cocha que veíamos publicaciones con muy mala fe respecto a que tenemos nosotros aprobados hace más de 90 días en Sudere el proyecto de la limpieza completa de la cocha y solamente estamos a la espera de que el gobierno y Sudere a nivel central nos dé la asignación de recursos para estar esperado por nuestra gente, así que en tranquilidad vamos a estar permanentemente recorriendo el territorio con todos los reparos y también para apelar por la seguridad de nuestra gente de la Comuna de Pozo del Monte. Así que saludos a cada rincón de nuestra comuna y vamos a estar presentes en cada espacio también por ustedes. En tanto, el equipo de emergencia, los funcionarios Roberto Videla y Ernesto Hunt, con apoyo de los personeros y de las camionetas de la Seguridad Ciudadana, entregaron ayuda de mercadería, agua y nylon a los vecinos de Macaya, Parca y Quipisca. El aviso a los vecinos es que ante la necesidad que tengan de nylon, los puntos de reparto son las oficinas de Dideco, ubicadas en Marcelo Draconi 111 y el municipio ubicado en Balmacea 276 en Pozo del Monte.